Luego de que el gobierno invocó la ley antiterrorista para perseguir a los responsables de los atentados incendiarios contra las familias Seco Furcade y Luxinger Macay, los cuestionamientos sobre cómo se enfrenta al conflicto la Araucanía han sido frecuentes desde la oposición. En el Ejecutivo fueron claros en recalcar que las medidas utilizadas en ningún caso apuntan al pueblo mapuche. Siempre hay algunos que ponen dificultades, no solamente los terroristas, sino los que le hacen el juego a los terroristas, los que están permanentemente defendiéndolos, justificándolos, amparándolos. Porque aquí la ley antiterrorista no se está aplicando al pueblo mapuche, como dicen algunos. Se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean. Debido a que algunos de los protagonistas de incidentes en diversas manifestaciones actúan encapuchados, el Ejecutivo anunció que pondrá suma urgencia y discusión inmediata a la denominada Ley Gispetter, que pretende endurecer las penas contra este tipo de conductas. Muchas veces encapuchados se dedican a atentar contra la vida, contra la integridad física, contra la propiedad de nuestros compatriotas. Y por eso anuncio que vamos a poner urgencia y discusión inmediata a un proyecto de ley que lleva mucho tiempo en el Congreso, que es lo que se ha llamado la Ley Antiencapuchados. Mientras tanto, continúan las pesquisas sobre el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay ocurrido en el Fundo Lumahue. Esta vez, la PDI reveló que en el lugar del siniestro se detectó el impacto de un proyectil de una subametralladora UCI de 9 milímetros. Un nuevo antecedente con el que, según el ministro del Interior, Andrés Chadwick, no se pueden sacar conclusiones apresuradas. Obviamente estamos hablando de un arma que ya es un arma mayor, pero el fiscal es que está desarrollando la investigación y solo él puede llegar al final a las conclusiones. Él ha señalado que se trata de una vainilla de 9 milímetros y obviamente eso se trata de un arma ya mayor. Este lunes el secretario de Estado viajará junto al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavina, a la Araucanía para realizar una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios de la zona. Durante la jornada se reunirán con representantes del pueblo mapuche y del sector empresarial. Oportunidad en la que Chadwick también aprovecharía de obtener mayores antecedentes de los diversos hechos de violencia. Beatriz Apud, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!